En esta época, por los aumentos de temperatura y alta humedad, nosotros desde el sector de salud siempre recomendamos las prevenciones para lo que son los síntomas por agotamiento de calor y el famoso golpe de calor, conocido como golpe de calor. Estos son cuadros bastante severos que pueden poner en riesgo la vida de las personas, sobre todo en aquellas edades más vulnerables, que son los chicos menores de 5 años, o sea, mientras más pequeño, mayor riesgo, y las personas adultas mayores de 65, que a veces están solas o no se hidratan bien. ¿Cuáles serían algunos de los cuidados básicos para prevenir justamente esto? Bueno, lo más importante es tratar de no realizar actividad física extrema, digamos, en los horarios y la exposición al sol, que también eso es de mucho riesgo, no solo por el golpe de calor, sino por el riesgo que conlleva para las enfermedades de la piel en los horarios que van desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. O sea, habría que hacerlo fuera de esa franja de horario. Otra de las cuestiones importantes es que cuando realizamos actividad física siempre tenemos que estar hidratándonos permanentemente, tratar de hacerlos en espacios, digamos, donde estén bien ventilados, no utilizar ropas que sean ajustadas, y como te decía, hidratarse bien y tratar también de alimentarse de manera sana con frutas y verduras durante las actividades para reponer todos los hidroeletrolitos que se pierden y las sales del organismo. Bien, hay muchos mitos y consejos caseros que por ahí no son ciertos. ¿Cuál sería la forma correcta de hidratarse? Por ejemplo, que sea agua únicamente o alguna otra sustancia que puede ser de reemplazo. No, en realidad hay que hidratarse con agua fresca, no necesariamente, y está contraindicado, digamos, tomar bebidas muy frías. Están contraindicadas las bebidas alcohólicas también, porque esto pueden acrecentar los síntomas. Y vienen todo tipo de productos que son enriquecidos en sales para cuando se hacen deportes, digamos, extremos, o cuando se realiza mucha actividad física, que reponen más sales de las que trae habitualmente el agua corriente, digamos. Pero lo indicativo es esto, digamos, o jugos naturales o agua. Fundamentalmente agua es lo que está indicado tomar. Es importante reconocer, digamos, cuando estamos entrando en un cuadro de agotamiento por calor, porque produce esta sensación, digamos, de sed permanente, de dolores musculares que pueden llevar hasta calambres musculares, a veces sensación como de mareos también intensos, y puede haber aumento de la temperatura corporal por pérdida de demasiado líquido y de sales que se dan sobre todo por transpiración, ¿verdad? Se pone la piel seca y roja, y ya cuando aparece temperatura alta, fiebre de 39 grados, con sequedad, y con ese cuadro que se caracteriza por irritabilidad, sobre todo en los niños más pequeños, a veces el chico, recordemos que no pide agua, entonces hay que estarle ofreciendo permanentemente. Si a esto se le suma ese cuadro de irritabilidad y que la piel se pone roja y caliente, estamos ante un riesgo y hay que consultar al médico, obviamente.